El mate te regula la ansiedad y te quita el hambre, cuando tenés hambre sin sentido y entonces dicen algunos que es el secreto de los argentinos para estar en esta edad. Vamos a echar la yerba. Esta es una yerba común, es una yerba mate que no tiene ningún sabor, hay algunas que son adelgazantes, hay algunas que son para calmarte, para reírte. ¡Ey, quiet! Estamos grabando, come on, quiet! Te estoy explicando el mate. Vos podés callarse. Oye, es imposible. A mí me gusta hacer esto, lo doy vuelta así porque le saco el polvillo. Ok, ¿ven? Miren cómo queda la mano. Esto hay que sacarlo. Son enseñanzas de mi abuela. Entonces tirás el agua y la tirás en un solo lugar. Se va absorbiendo. El primer mate se escupe. Listo. Bueno, pero ahora va a pasar lo más importante que es que Tony lo va a probar. Oye, ¿le puede quitar el ventalabios al pitillo? Está bueno. No sé si le gusta tanto. ¡Qué bien! Bueno, si les gustó lo que acaban de ver, tomen mate. O suscríbanse a este tu canal, Tiempo Libre, Baitún y Andradez. Comparten los videos. Y tomen mate. ¡Suscríbete! Gracias.